bienvenidos bienvenidos a este bonito programa a este bonito evento que estamos hoy a 29 de septiembre donde hay carreras aquí nada más y nada menos que en el carril de moda el carril el mezquite de pompeya durango compadre manuel que dice compadre comandante anda muy asolejado poquito está muy agradable el día en este bonito carril y pues vamos a disfrutar de estas carrerotas son 19 carreras en las cuales todos prometen estar no apta para cardíacos compadre oye compresión fusilando mis frases compadre bendito sea mi padre es que somos famosos internacionales mandamos a todas las saludos a toda la racita carrerera que se reportan a través de sabor de los deportes en facebook en instagram en tiktok y en youtube compadre quiero mandar rápido un saludo antes de que empecemos a un saludo para este saiz gonzález que tuvo una cirugía una operación de su riñón y nos ahí nos dicen que ya está mucho mejor le mandamos solamente a mi buen amigos ahí que es fiel fan compadre de este bonito canaca le mandamos un saludo las mejores vibras compadre para que se siga recuperando pronto compadre gracias también a nuestros buenos amigos patrocinadores de estas bonitas carreras que es le disbar el padrino el mejor ambiente lagunero con 31 años de experiencia el mero corazón de chávez antes de hoy francisco y madero coahuila ahí en el número 14 ahí está este bonito este lugar donde uno puede tomarse y también hasta ser hambre compadre entonces hay que irse todos los viernes sábados ahí está nuestros buenos amigos de le disbar el padrino carnicerías gómez palacio la esquinita sabor la esquinita gourmet donde tienen todos los mejores cortes y todo lo que ocupe para su gasto de la semana compadre con ofertas ahí en la despensa de las verduras y con la calidad de higiene que ustedes se merecen atendidas por su buen amigo panchito y toda su comitiva a juanita don oscar a mayito a todos a todos y cada uno de estos staff que siempre están con la mejor disposición para servir compadre así el hito son rai también los hielitos de moda también los hielitos gourmet por este ahora sí que por tradición compadre de tres y las de diez ya estás a su casa se lo llevan y también nuestros buenos amigos de cobo que store que se escuten también con buenas promociones descuentos con sus buenos amigos carreros y galleros ofreciéndoles todo lo que ustedes ocupen para esos campeones que tienen ahí en sus cuadras o en sus galletas compadre pues están nuestros patrocinadores que hacen posible estas bonitas carreras que las transmitamos para ustedes para que disfruten desde su linda y hermosa casita de televisión solo para juanito solo para manuelito ahí que siempre están disfrutando las carreras compadre manuel está medio fuerte el sol ya lo veo borroso así pero me no está fuerte y ahora sí ya lo veo mucho mejor si está fuerte el solecito pues vámonos compadre a disfrutar de estas bonitas carreras recordándoles que corre la voz que llegaron los vídeos de salvador veloz compadre los únicos y los originales compadre las cosas como son y todos los eventos completitos aquí no andamos con cápsula para que lo aviente y lo revienta ahora lo que tenía que decirse se dijo vamos compadre así saluda rosa aquí por el lado de la vara tenemos a ese bonito ejemplar moro el gato ahí está el gato por el lado de la barra tenemos a la princesa tiene la princesa sola la princesa la princesa ahí está la princesa primer carrera de la tarde aquí en su carril del mes quite la princesa con todos los servicios vamos compadre arre con la que va a rechorro con registro de oklahoma víctor lo compro allá en dalas a méxico lo mandó a méxico lo mandó a la princesa y la princesa Quedó la duda en el aire y se amarran otra vez De la foto la borró, tuvo que reconocer La soraya le ofreció La princesa se lleva esta carrerota Y ahí felicitando a Cuadra Jiménez Y en la monta al buen amigo El chupón, vámonos mi gente Arre con la que barre y con la que trapea también Ahí está, la princesa Vámonos con esta siguiente carrera Ahí tenemos entrando al profeta Profeta al lado de la contrabara Ahí piloteado por el buen amigo el chupón Y acá tenemos por el lado de la vara A la tóxica Ahí está, a la tóxica Lado de la vara Segunda carrera de la tarde El profeta y la tóxica 200 barras Vámonos pues con esta siguiente carrera de la tarde La tóxica ya está dentro La puerta número uno Lado de la vara Va a ser lo mismo El profeta por el lado de la contrabara La puerta número tres 200 barras en la raya Pactada esta sensacional carrera Carrera parejera aquí en Suterí El mesquite Están adentro Son instantes Corremos Se agarran los dios de salvador Viene el profeta Viene la tóxica Profeta, profeta, tóxica Profeta, tóxica Ahí está Carrera Que bonito es lo bonito Vamos a ver la repetición Compare Valleó una pajita Pero no se la libraba Eso es lo que el juez les dicta Juego en dos tierras Ganó al famoso Pancho Villa Un morito andaba fuerte Y lo quería bajar En doscientas quedó lejos El rey parecía volar Para seguir con su récord También robó al Calimán Saludos para los cabrilleros Que se la rifan En el estado de Arkansas Puro rey de oros ¡Hey ha! Allá en San Miguel de Allende Enfrentaba al Chocó Este bonito ejemplar El profeta que se lleva Esta carrerota Ahí felicitando A cuadra Jiménez Ahí se ponen Para la tradicional Foto del recuerdo Ahí está El profeta Haciendo su historia Aquí en el carril En el mezquite Y ahí en la monta El buen amigo El Chupón Vámonos mi gente Arre con la que barre Y con la que trapea también Vamos con este siguiente compromiso Aquí tenemos A la lecherita De cuadra MC Bilbao Y ahí es piloteada Con el buen amigo El Chulo Ahí está La lecherita ¡Arre! ¡Baja! Por el lado De la contrabara Tenemos Al nuevo gitano 200 baras Nuevo gitano Cuadraluna Que se va a venir Por el lado De la contrabara ¡Baja! Ahí está Ahí está El nuevo gitano Van rumbo a puerta Estos bonitos ejemplares Lecherita Al lado de la barra El nuevo gitano De la contrabara Carrera patada Son 200 baras Aquí en su carril El mezquite ¡Baja! 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 ¡Largo! ¡Baja! ¡Abrelo largo Cesar! ¡Baja! 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 Vámonos pues con esta siguiente carrera donde la lecherita se viene por el lado de la vara y se va a encerrar en el cajón número 2, la bojitana con la contrabada se va a encerrar en el cajón número 3, carrera pactada en 200 almas aquí en su carrera del mesquite, los patrocinados por nuestros buenos amigos de Ladies Bar, El Padrino ahí ubicados en Francisco y Madero, antes Chávez ahí en el mero corazón, en el local número 2, Sonistán, ahí están teniendo problemitas ahí con la lecherita para entrar a su cajón, cajón número 2, ay, 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 ahí el trabajo de la cuadra para entrar a su cajón, son instantes, son instantes, son instantes, Nuevo Kitano y la lecherita, carrera pactada en 200 almas, adentro la lecherita va a hacer lo mismo, el Nuevo Kitano, y allá ahí están teniendo problemitas, esperen si está todo bien ahí se... dos, dos, tres, uno adentro son instantes, son instantes, ya están adentro los caballeros sentidos, dice, ay, 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 ahí abre con el cálono que ahora se dio a ganar, viejos, nuevo gitano lecherita, Nuevo Kitano lecherita, nuevo gitano solo, ahí está.... Carrera, vámonos compadre, arre con la que barre, chorro Coque Pastor del Caballón, con un trabajo impecable Se notó cuando ganó el rey al sueño Ferrari Que 50 fue la tierra, Israel López fue a montarle Cuando ganó al general, 11 sumaban los triunfos La mexicana lo reta, 300 varas propuso No salió ni de las puertas, con los nervios nunca pudo El rey tiene la corona, sé que muchos la quisieran Con Alex o con Santiago, para jugar los esperan Víctor con una llamada, les acepta la carrera Tenemos el jugador de esta bonita carrera Por el buen amigo, el chulo Ahí está, la gitana de cuadra, cinco hermanos Tenemos a la galleta en su segunda vuelta de calentamiento A galleta de cuadra, Valenzuela Lado de la contra vara Rupo a puertas, son bonitos ejemplares Vamos a ver qué les depaga el destino en esta carrera Pronóstico reservado Gitana al lado de la vara Galleta al lado de la contra vara Carrera pactada en 200 varas Vámonos 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 La gitana está en la puerta número uno La galleta va a hacer lo mismo en la puerta número tres 200 varas Son instantes Vámonos Patrocinados por los vagones amigos de Kowalski Siempre presentes en los mejores eventos Corre la voz que llegaron los videos de Salvador Son instantes Galleta y gitana Arre con la que barre Y se vinieron Tiene la galleta Tiene la gitana Galleta Gitana Gitana Ahí está Carrero Totototota Y nomás El ambiente de triunfo aquí en el carril del mezquite Vámonos Arre con la que barre Y con la que trapea también De un rancho allá en California Salió un potrillo a la san Careto Pestañas blancas Que yo no había visto otro igual El friquidez y el registro El friquidez y el registro Es hijo del quiardá En su enancatra y el fierro Marcadito con la A Dos añero al Kindergarten Llegaba al tercer lugar Allí enseño Esta bonita ejemplar La gitana se llevó esta carrerota Ahí felicitando a cuadra Cinco hermanos Aquí haciéndose presentes en el carril del mezquite Y ahí en la monta del buen amigo El chulo Ahí se queda la foto del recuerdo Acostaron el chivo compadre Vamos a comer carne toda la semana Y ahí vamos Y con manteca Y compadre Esta siguiente carrera Aquí tenemos a la chivita de cuadra balina Y piloteado por el buen amigo Crist En los lomos de esta bonita ejemplar La equene que se viene por el lado de la vara Ahí estaban rumbo puerta La equene y la chivita 250 varas en la raya pactada Aquí en el carril del mezquite Vámonos pues con esta siguiente carrera Donde la chivita se viene por el lado de la contra vara Y se va a encerrar en el cajón número 3 La equene se viene por el lado de la vara Y se va a encerrar en el cajón número 1 250 varas en la raya pactada Esta carrera parejera Ahí, ahí, ahí Movimentillos atrás de puerta Vamos a ver que dice ahí la empresa Vámonos para adentro jueves Vámonos para adentro Vámonos para adentro No sé nada No, yo no sé nada No, yo no sé No, yo no sé No, dale vuelta Vámonos Cin kilos Así Déjese Ah, bueno, Andrés Vámonos para adentro, vámonos Cierro, compa Dale, Cristian Échale, vámonos Cierro Es que dice ahí, compa Arreglaron la carrera Vámonos 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 para adentro 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 Siguiente carrera Está adentro La Ekenes La puerta número uno Al lado de la vara Por la otra vara Se va a la misma La Chivita En la puerta número tres 200 varas Es la raya pactada Esta sensacional Carrera parejera Que en el carril Es el mesquite Es patrocinado Por nuestros buenos amigos De Carnicerías Gómez Palo Lista Con la que barra Y se vinieron Viene la Chivita La Ekenes Carrera de revancha Chivita 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 Sola la Chivita Ay 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 Qué bonito Qué bonito Lo bonito Vamos a ver la repetición En cámara lenta compadre Arre con la que barre Soy guerrero desde chico Y también así es mi nombre Guerreros Matías Aguirre Siempre estamos a la orden Soy nacido en Chihuahua Y vi el creado allá en Durango Luego anduve en la comarca Ranchito Luján te extraño Ya de niño le atoraba Al trabajo como todos Cinco años se completaba Y a veces piscaba solo Cebolla, chile y tomate Y algodón también un poco Al lado de mis hermanos Tenemos a esta bonita ejemplar Que se lleva la carrerota La Chivita Ahí felicitando Acuadra el balín Ahí se ponen para la foto del recuerdo Y ahí al buen amigo Galván Aquí se ponen para la foto del recuerdo Hasta el cielo se va este triunfo Vámonos mi gente Arre con la que barre Y con la que trapea también Ahí está la Chivita Haciendo su historia aquí en el carril El mezquita Aquí tenemos entrando esta bonita ejemplar La hechicerita de cuadra Hermano Lozoya Y ahí piloteada Por el buen amigo Ernesto Ordaz En los controles Acá por el lado de la vara Tenemos a este bonito ejemplar El rayo de cuadra Cascabel Y ahí es piloteado por el buen amigo La bombita Ahí está El rayo Ahí está El rayo Los amarros A unos juntos Porque amarramos los dos No pero es que Ellos mantendieron la vez pasada Se mete primero Usted no compa Amarra Amarra Pero los tres dos tallaste Para verte Véngase Ahí vénganse Parí Vénganse 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 Pues con esta siguiente Carrero Totota Está adentro Hay un lado de la vara La puerta número 2 La hechicerita Por el lado de la contraria Y solo mismo La puerta número 2 Son instantes 285 Vána Está adentro Pero vamos Que llegan Los videos De salvador Vénganse Son instantes Son instantes No tiembles gelatina No tiembles Abre con la que barra Y se vinieron Es nada más que carrerota Hechicerita Rayo Hechicerita Rayo Hechicerita Rayo Carrero Totototototota Que bonito Que bonito es lo bonito Vamos a ver la repetición Aquí a través de la página De Salvador Veloz Deporte Son tan hermosos Vengo de familia humilde Y hubo miles de carencias Con la mano de mi madre Me hizo respetar las reglas Gracias a su mano dura Hoy soy hombre de provecho Si existiera otra vida Quiero tenerlos de nuevo Cuando cumple los dieciocho Busque nuevos horizontes Me brinque pa'l otro lado Hoy la rifo acá en el norte Gracias primo Andrés Salgado Por el apoyo de un grado No me olvido de la gente Que una vez me dio la mano Es aposta de ver que no hay día Que no te extrañen Pero lo que más me piensa Es no mirar a mi madre Un saludo para toda mi gente bonita De Luján Y pueblos y vecinos Este bonito ejemplar El rayo que se lleva esta carrerota Carrerota El carril del mesquite que no No dejó un mal sabor de boca A todos los asistentes A estas bonitas carreras Estas carrerotas De punta a punta Carreras que no son para cardíacos Ahí se ponen Para la foto del recuerdo Ahí felicitando A cuadra Cascabel Ahí se ponen para la foto del recuerdo El rayo haciendo de las suyas Y esta carrera Todos esos le dan de comer al caballo Todos esos compadre No pues de paquita Ahí está para la foto del recuerdo El rayo cuadra Cascabel Y en la monta el buen amigo La bombita El confiado Ahí está El confiado Arre Arre con la que va Pascual Ruiz Pascual Ruiz El saludo aquí también De parte de toda Alias el Botas El Botas Ahí va mi gente Vámonos Arre con la que va Arre con la que trapea también Vean su segunda vuelta de calentamiento Aquí tenemos estos bonitos ejemplares Ya rumbo a puertas aquí Por el lado de la contrabara Tenemos a este bonito ejemplar El criquero Ahí está El criquero Por el lado de la vara aquí Tenemos entrando a este bonito ejemplar El brinco Ahí está El brinco Diera El cincuenta bares ¿El vato es eso? Tampoco amarran ¿Vamos? ¿Quítame ese? Ya está pues Entrando eh Sí Agánchate de una vez Se lo hagan para el quito 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 Dale, dale, dale ¡Voy! 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 ¡Andale, quítate el criquero! Voy al criquero Pasito antes de que te voy a hallar ¡Voy el criquero! Agárralo, agárralo ¡No se puede ver qué ganar ahí! ¡Oh, oh! Vamos a ver la repetición. Pero en cámara lenta, compadre. En cámara lenta. Muy rápido. Ahí está. Arre con la que barre, chorro. Sé muy bien de dónde vengo y a dónde voy caminando. Aquella de ojitos lindos me enamoró por completo. Esa joven tan hermosa, en la familia Borrego. Un sueño tan anhelado, primero Dios ni loco. Triunfador de esta bonita carrera, el criquero. Ahí se pone para la foto del recuerdo. Felicitando a cuadra MC Bilbao. Ahí, en la monta del buen amigo Gama. Vámonos mi gente. Arre con la que barre y con la que trapea también. Ahí está. Vámonos con esta siguiente carrerota. Aquí tenemos a la estrellita de cuadra Cascabela. Ahí piloteada por el buen amigo La Bombita. Ahí está. La estrellita. Ahí tenemos al charquito de cuadra Mendoza. Se viene por el lado de la vara. Y en los lomos el buen amigo Limones. Se nos controla. Ahí está. El charquito. Vamos a ver qué les depara el destino. En esta carrera de pronóstico reservado. Vámonos. Arre con la que barre y con la que trapea también. Vamos a ir a verla. ¡Vámonos! ¡Llego a la cara, güey! ¡Vámonos! Vámonos pues con esta siguiente carrera. Cuando el carquito se viene por el lado de la vara. Y se va a encerrar en el cajón número 2. Lado de la contrabara, la estrellita La puerta número 4 Son instantes para ver esta Bonita carrera De pronóstico reservado Recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores De este canal Carrero De salvador de los deportes A los buenos amigos de Yelito Sonray Yelito Gorme Están adentro, son instantes Vamos a quedar los viejos de salvador Tiene el charquitos Tiene la estrellita Charquitos Estrellita, charquitos Ay, ay, ay Carrera Que bonito, que bonita Vamos a ver la repetición Bien, cámara lenta Compadre Arre Con la que barre Y con la que trapea Ya no sufro de carencias Pero nunca se compara Lo feliz que antes era Con Joaquín, Noel, David Y Alejandro aún se acuerdan Los momentos en el rancho Hermanos, se les aprecia Una cosa a Dios le pido Pero otra vez a mi madre Ya diez años van sin verla Es difícil aguantarse Por lo pronto aquí seguimos Viendo puro pa' adelante En Aurorita la Bella Aquí estamos sin trajarle Guerreros, Matías, Aguirre, Salgados Mis apellidos Un saludo a los Aguirres De las Torres conocidos El jugador de esta carrera Totota ahí felicitando A este bonito ejemplar El Charquitos Ahí A la cuadra Mendoza Una rayota más al Tigre Y en la monta El buen amigo Edgar Limones Vámonos mi gente Arre con la que barre Y con la que trapea también Entonces con esta siguiente carrera Aquí tenemos entrando A este bonito ejemplar El Seco Piloteado por el buen amigo Rolando Arriola En los controles Ahí está El Seco A este ladito Al lado de la vara Tenemos al ondeado El ondeado ahí Piloteado por el buen amigo La bombita Ahí está El ondeado El ondeado El ondeado y el Seco Con este lado ¿Cuál quiere? ¿No más raseas? ¿No más raseas? No, no Vámonos pues Suerte para los dos Que es lo mejor Ya dijo Vámonos Vénganse juntos Porque ese güey no batalla Vénganse juntos Bomba Vámonos 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 Que barre con la que trapea también En su enancatra y el fierro, marcadito con la A Dos añero al kindergarten, llegaba al tercer lugar Allí enseñaba su clase y una gran velocidad El friki en los salamitos, corrió en 350, un 17 Vamos al triunfador de esta bonita carrera El ondeado que se lleva el triunfo aquí en el carril del mezquite Ahí se pone para la foto del recuerdo Ahí felicitando a cuadra Pompeya Y una rayota más al tigre Y en la monta el buen amigo la bombita Vámonos mi gente, arre con la que barre Y con la que trapea también Vámonos con esta siguiente carrera Aquí tenemos entrando este bonito ejemplar El chupón ahí piloteado por el buen amigo Jorge Ahí está, el chupón Y aquí tenemos al chema El troquero ahí piloteado por el buen amigo Almaraz en los controles ¿Ya listo el agua? No Agarra un poquito aire 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 La puerta aquí la silla Y yo Vámonos pues a presenciar esta bonita carrera parejera Aquí en el carril del mezquite El chema puerta 4 El chupón en la puerta número 1 Chupón va dando claro al chema 300 dólares Corre la voz que llegaron los videos de Salvador Son instantes Son instantes Son instantes Videos por atracionados por unos buenos amigos De Kobuski Store 1, 2, 3, 4 3 Corren con la que barra y se vinieron Chupón Viene el Chema Chupón Chema Chupón Chema Chupón Chema, Chupón Ahí está Carrera Vamos a ver si saca ese partido el Chupón O el Chema le alcanza a picar Vámonos pues comparear Con la que barra y con la que trapea también De la ciudad de San Pedro Les traigo un nuevo corrido Para un viejón carrerero Muy respetado y querido Es Juan Manuel Obregón Don Memo Pa' sus amigos Su vicio son las carreras Él es un hombre de campo Y aunque su vida es modesta Seso de buenos caballos Con treinta vacas lecheras Le alcanzan para su gasto Desde los años 70's anduvo con sus hermanos Jugando en las parejeras En los pueblos y los ranchos Hoy juega en grandes carreras De Coahuila y de Durango Sus cuacos no tienen cuadra En el... El triunfador de esta bonita carrera El Chupón Ahí se pone para la foto El recuerdo Felicitando Acuadra a las Américas Una rayota más al tígere Y ahí Ahí está la foto Vámonos mi gente Arre con la que barre Y con la que trapea también Tenemos entrando a este bonito ejemplar El zorrito Ahí piloteado por el buen amigo La bombita Siguiente carrera de la tarde Ahí está el zorrito Aquí tenemos entrando a este bonito ejemplar El duende Ahí piloteado por el buen amigo El chul Ahí está Vámonos con esta siguiente carrera Donde el zorro y el duende Se enfrentan En una tierra de 200 barras El duende se va a venir por el lado de la vara La puerta número 2 El zorro por el lado de la contra vara En la puerta número 4 200 barras En la raya pactada Esta sensacional carrera parejera Carrera que usted puede seguir a través de la página Salvador Veloz Deportes Ahí búsquenos en Youtube Suscríbase Únase Le clic ayer en la campanita Para que le lleguen las notificaciones de estreno Viernes 9 de la noche Ahí también búsquenos En Facebook En Instagram Y también en TikTok Con Salvador Veloz Deportes Son instantes Está dentro del zorro En la puerta número 4 En la número 2 Va a ser lo mismo El duende 200 barras Son instantes Son instantes Son instantes Son instantes Vamos a ver los diferentes aspectos En las diferentes cámaras Son instantes Son instantes, son instantes 200 manos Se vinieron Viene el duende Viene el zorro Duende, zorro, duende Duende, duende, duende Ahí está Carrera El duende haciendo de las uñas Vamos a ver la repetición Cámara lenta, compadre Arre con la que barre Yo los entrena La forma en que los preparan La traen de la vieja escuela Son criados cuidando vacas Entre cercas y parcelas Donemo cuenta gustoso Después de echarse unos tragos Yo sé que esto no es negocio Así como pierdo ganos Pero me siento orgulloso De ver correr mis caballos Voy a... El triunfador de esta bonita carrera El duende Ahí se pone para la foto del recuerdo Felicitando a Cuadra RG Mi ranchito Ahí haciendo historia Aquí en el carril El mezquite Y ahí en la monta El buen amigo El chulo Vámonos mi gente Arre con la que barre Con la que trapea también Ahí está El duende Aquí tenemos a los buenos amigos De Cuadra Luna De Jiménez Para el mundo Ahí está Se vinieron las carreronas El nuevo gitano Ahí está Que hizo aquí historia En el carril El mezquite Un saludo para el chulo 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 El chulo Un saludo cordial De parte De toda la Equipo de salvador Veloz deportes Arre con la que barre Ahí está mi gente Aquí tenemos la siguiente carrera Y ahí está Esta bonita ejemplar La Ferrari Montada y piloteada Por el buen amigo Choche Lazarín En los controles Ahí está La Ferrari Y aquí tenemos A la careta Le cuadra El regalo Y piloteada Por el buen amigo Bryan Lazarín En los controles Ahí está La careta Junta acá Dejásela 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 Vámonos pues con esta siguiente carrerota Donde la Ferrari se viene por el lado de la bala Y se va a encerrar en el cajón número 2 La careta al lado de la contrabala Se va a encerrar en el cajón número 4 Carrera marcada en la tierra de 250 balas Una adentro, son instantes Careta y Ferrari Son instantes, corra la bus que agarra los videos de Salvador Están adentro Tiene la careta Tiene la Ferrari Careta Ferrari 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 Ahí está Carrera Vamos a vernos la petición En cámara lenta compadre, arre con la que barre y con la que trapla también La tabla y el chuponcito La calimba y la zorulla La brocha y el chespirito El ganso y la secretaria de lo mejor que ha tenido Y no hay que olvidar al pollo Un potro muy conocido Aquel que curó del hipo al canelo allá en saltillo Honor al que honor merezca así lo dice el corrido Don Memo Don Memo en las parejeras Ya completó el medio siglo Un récord en las carreras Que pocos lo han conseguido La triunfadora de esta bonita carrera La Ferrari Ahí se ponen para la foto del recuerdo Felicitando a Cuadranilo Y en la monta el buen amigo Choche Lazarín Ahí va la foto del recuerdo Mi gente Cuadranilo Ahí con su ejemplar La Ferrari Vámonos mi gente Arre con la que barre Y con la que trapea también Ahí está para el buen amigo Jorge Estrada Hasta el cielo se va Esta carrerota Al buen amigo Jorge Estrada Que se nos adelantó Nomás tantito mi gente Arre con la que barre Y con la que trapea también Aquí tenemos esta carrera extraordinaria Y aquí tenemos al Rey Misterio Ahí piloteado por el buen amigo David Ahí está el Rey Misterio El regalo Ahí está el regalo Ahí montado por el buen amigo Felipín De regreso ya en los carriles Detestando Sí, esto va a armar ellos primero Este va a armar David, van a armar ellos Que se metan en el primero Yo veo Yo veo Yo veo Yo veo Los van ellos para dentro primero Listo Listo, cabrón Listo, cabrón Listo, cabrón Listo, barro Listo, barro Hay que interceptarse Y no hay que interceptar Señores Vente, vente Vamos a hacer actividades Porque es la siguiente carrera Vamos a ver habilidad A regreso de Bento Porque ¡Sí! ¡Eh! ¡Galón! ¡Garran, van a ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo para adentro! ¡Listo! ¡Puedo para adentro! ¡Muchas gracias Felipe! ¡Que no veo! ¡Míralo! ¡Listo! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Vamonos! 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 ¡Métase! ¡Está ahí eso! ¡Métase! ¡Siguiente carrera! ¡Está ahí eso! ¡Métase! ¡Doñaukan! ¡1, 300 Vara! ¡Están adentro! Son listas... ¡¡Siguiente! ¡Conrola voz que llegaron los t Aaron Centrala! ¡Seis vском! ¡¡Amongas! ¡Hey! ¡Puedo para ahi! ¡Un rey misterio! ¡Un rey misterio! ¡¡un rey misterio! ¡Un rey misterio! ¡¡¡Un rey misterio! ¡¡Un rey misterio! ¡Solo rey misterio! ¡¡Ahí está! ¡¡ сыgu Eldo! ¡ Qué dice! Vamos a ver la repetición En cámara lenta compadre Arre con la que barre Y con la que trapea también Por ser grado uno ya en las riendas Después que broté a distancias No sintió la diferencia Si había ganado una puerta En la campeón de campeones El cuate Inés dice Aurelio La pista ya la sellaron Calle o tormenta esa noche Y herraduras le cambiaron Francisco Rubio al jinete Muy seguro los veía A los ligeros del mundo De sangre cuarto de milla Bonito ejemplar el rey misterio Que se lleva esta carrera extraordinaria Aquí en el carril de Mesquite Felicitando a Cuadra Herrada Y ahí en la monta el buen amigo David Vámonos mi gente Arre con la que barre Y con la que trapea también Pues con esta siguiente carrera Aquí tenemos a la Pantera De Cuadra San Juditas Ahí Piloteado por el buen amigo Choche Lazaril En los controles Y acá por el lado de la vara Tenemos entrando Este bonito ejemplar El niño Eddie Ahí piloteado Por el buen amigo Se viene por el lado de la vara Ese bonito ejemplar El niño Le va dando luz A la Pantera Van rumbo a puerta Vamos a ver Que les depara el destino En esta carrera pactada En 250 varas Vámonos con esta siguiente carrera las panteras se vienen por el lado de la vara la puerta número 3 el niño hoy en la puerta número 1 por el lado de la vara en 250 baras donde el niño le va dando luz a la pate y va patrocinado por los amigos amigos de Canacea Lady Bar son instantes están adentro no vamos a quedar los videos de Salvador son instantes son instantes cuéntase el dinero viene el niño viene la pantera el niño, la pantera el niño, la pantera ahí está mira, mira qué bonito, qué bonito lo bonito la pantera la pantera la pantera haciendo de las suyas aquí en el carril almasquiteado mi gente arre con la que barre con la que trapea también arrancar de las puertas el friki se adelantaba con su fuerza y con sus ansias y el coraje que se cargaba el mejor tiempo en la historia les puso en vista mojada el friki el friki es campeón del mundo la prensa lo publicaba a la cuadra de los reyes santo sichón lo llevaban el gordo carga una niña que al caballo acariciaba vamos a triunfador de esta bonita carrera la pantera de cuadra San Juditas y hasta el cielo se va hasta el cielo se va este triunfo para el buen amigo Jorge Estrada ahí cuadra San Juditas una rayota más al tíguere y en la monta el buen amigo Choche Lazarín en los controles con la que trapea también tenemos al cardenal ahí piloteado por el buen amigo Loquillo en los controles el cardenal de cuadra Rendón por el lado de la contra va a la siguiente carrera a la tarde pactada en 300 baros con esta siguiente carrerota aquí tenemos a la muñeca por el lado de la vara la muñeca de cuadra dos potrillos ahí piloteada por el buen amigo Brian Lazarín en los controles ahí está la muñeca que se le va a ver con los números que lo nivel de la cuadra debe ser contra la presencia de cuadra que viene señores seguimos buscando por qué se va a meter el alto y hay que sacar todos los pernos que tenemos pendientes señores que se ve a la yegua cierre la puerta después la cierre un poquito todo dale las vueltas largas hermano lo manda sin guía sin guía miralo perro dale wey dale wey derecho derecho vengase vengase suéltalo agárraselo 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 dale fucilia para dentro y ahí wey vamos con esta siguiente carrerota donde está el cardenal por el lado de la contravara ya está encerrado en la puerta número 3 la meñeca va a hacer lo mismo en la puerta número 1 en la carrera faltada en 300 varas son instantes carrera en 300 varas videos patrocinados por nuestros buenos amigos de Codosky Store siempre presentes en los mejores eventos carreteros que los buenos amigos de Hielito son Reyes y Camiserías Dómez Palacio y Ladies para el padrillo están adentro corre la voz que llegaron los videos de Salvador Velos carrera pactada en 300 varas son instantes con esa puerta se vinieron bien abiertos en el cardenal muñeca cardenal muñeca cardenal muñeca cardenal cardenal solo el cardenal en la región lagunera se ha formado un gran caballo de cuadra la billetera de don Javier yo les hablo el misionero es un hombre y con orgullo lo digo nadie le apostaba un peso y ahora es el más consentido en una tercia señores lo vinieron a jugar al rojo y la boca a contar a los dos los dejo atrás con un bajón de billetes se lo llevan en la parral a jugar con el porfirio y hasta ya les voy a ganar y un saludo y un saludo para el pueblo familia familia mena les mandamos hasta de todo San Pablo y hasta el otro lado barra con la que barra con la que trapea también está el tremendo cardenal ahí voy ahí tenemos a la princesa la siguiente carrera la princesa ahí piloteada por el buen amigo el chupón que va representando a cuadra jiménez lado de la contraba y aquí por el lado de la vara tenemos a la nevada cuadra mc bilbao ahí piloteada por el buen amigo el chulo ahí está la nevada entonces carreras de al 100% para los futuros y aquí no vamos a hacer pero vea que este primero esta porque esta no batalla esta batalla pues no batalla si vámonos ahí va chicle acompáñalas acompáñalas con la guía mire ¿dónde está la guía? tómale la guía para que te tiren no voy a hacer la guía tírala 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 ahora pues con esta siguiente carrera la nevada y la princesa se va a cerrar la puerta número uno la princesa al lado y la contraba se va a cerrar la princesa teniendo problemitos para cerrar a la princesa no hay clara y macho no quiere entrar la princesa yo le pago con mil este porquilito no quiere entrar no quiere entrar no quiere no quiere no quiere ahí está dentro la princesa ya en la puerta número tres va a ser lo mismo la nevada puerta número uno carrera pactada de 150 va la nevada están adentro con la voz que se va a cerrar con la que barra y se vinieron en la nevada princesa nevada princesa nevada 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 sola la nevada ahí está carrera la nevada haciendo de la suya dámonos compare arre con la que barre y que suene bonito mi tierra brava el día 5 de julio la patriota corrió el hípico la laguna y en las puertas le ganó cuantas veces ha ganado es difícil de narrar por eso Dios lo bendice y siempre juega legal es el caballo del pueblo aquel hermoso corcel ahí está la nevada se llevó esta carrerota y felicitando la cuadra mc bilbao y en la monta el buen amigo el chulo 2 de 3 ahí está mi gente arre con la que barre con la que trapeo también con esta siguiente carrerota aquí tenemos entrando por el lado la contrabara el tonto de cuadra dos potrillos ahí piloteado por el buen amigo bryan lazarin en los controles ahí está el tonto por el lado de la vara tenemos entrando al gladiador de cuadra las américas piloteado y por el buen amigo almaraz en los controles ahí está el gladiador por favor depositaron cinco mil pesos les faltan quince mil pesos para que vengan y depositen a menos que aquí su dinero hay que depositar su dinero para que estén listas al cien por ciento señores carrera de damas déjenme la pista libre por favor señores no se metan en la pista coménteme señores déjeme la pista libre por favor caballo son puertas caballo son puertas se vinieron viene el gladiador viene el tonto tonto gladiador tonto gladiador tonto tonto gladiador tonto tonto ahí está carrero tonto 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 en las puertas le ganó cuántas veces ha ganado es difícil de narrar por eso Dios lo bendice y siempre juega legal es el caballo del pueblo aquel hermoso corcel la gente grita y se alegra cuando lo miran correr ahora ya tiene el apoyo del ingeniero Ismael y amigos que lo acompañan cuando lo van a correr vuela vuela paloma querida vuela y levanta tu vuelo avisa a los corredores que está listo el misionero tenemos al tonto que se lleva esta carrerota felicitando a cuadrados potrillos ahí a la familia ávila y ahí en la monta de este bonito ejemplar bryan las harinas en los controles ya se me hacía que comíamos frijoles toda la semana compadre con esta con esta se arma para toda la semana pura carnita asada y mantequita vámonos compadre barre con la que barre ahí está familia vila presente con el tonto el tremendísimo el tremendísimo tonto señores gana el tonto de la juara dos potrillos señores gana el tonto de la juara dos potrillos señores apriéntelo venganse esperame venganse de esta carrera que acaba de salir venganse salienta el arbolito que viene venganse 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 vengan malí gobern como está tremendísimo malí cabeza de apacate viejo penetra acá es frené acotermenme salienta salienta salientase ayánse lás son instantes son instantes partena Están adentro, 200 barras, son instantes, son instantes. ¡Ahí está! ¡Vamos, el dinero! ¡El arre con la que barre! ¡Los caballos, déjame la pista libre! ¡Mire, y vienen parejitos, hasta parece hecho adrede! ¡Taquicardio, taquicardio! ¡Ahí está! ¡Solo, solo el taquicardio! ¡Barre con la que barre y con la que trapea también! Con un tono colorado, su sangre de lo más fino, es un coronacarrite, un caballón muy bonito. Y seré yo tenso abuelo, campeón de Estados Unidos. El triunfador de esta bonita carrera, el taquicardio, ahí se pone para la tradicional foto del recuerdo. Ahí, felicitando a cuadra el campesino y en la monta el buen amigo chulo. ¡Vámonos, mi gente! ¡Arre con la que barre y con la que trapea también! ¡Ahí está! ¿Cuál taquicardio le pone mi regalo? ¿Cuál es su nombre? Mariela. 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 ¿Cuál era su nombre? Magistar Martínez. Vamos, derroja. la cadena está impactada en la noche de esta semana y en su pareciera se cruzó al 10% 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 allá en la pista política y de la ciudad de Durango de Buenos Aires, el día 27 de octubre el grupo de caballeros de los salarios sin salida los equipos de defensa de esta cadena y cerrarse el día 24 de noviembre aquí en la pista índica de Pompeya agarra la raya 30 paletas 30 paletas 2 paletas 30 pesitos 2 paletas 2 paleta 2 paletas 2 paletas 2 paletas 2 paletas 1 paleta ¡Viva este lado! ¡Viva este lado! ¡Viva este lado!